¿Cómo estás de la experiencia allí, de lo que ha sido una nueva fecha del certamen argentino, en este caso en San Juan? Sí, una experiencia muy linda, motiva porque me fue muy bien, así que cansado, sí, con dolores, porque la carrera fue muy dura, muchos pozos, un circuito muy espectacular, con muchos saltos, es como para que se dé una idea a la gente, era un supercross gigante. Y bueno, más allá que estuvo lindo todo, el piso se rompió muchísimo y muy duro de andar, pero bueno, muy contento. Salimos el viernes tipo nueve de la noche, ocho y media, llegamos al circuito a las seis y media de la mañana, sin parar, y bueno, ahí nos acomodamos, hicimos las dos tandas de entrenamiento y salimos a clasificar, tenía problemas con unos saltos que realmente eran muy técnicos y no los podía sacar, y bueno, quedé diecinueve el sábado. Y el domingo, bueno, ya haciendo un poco de coraje y de ver cómo podía tirar unos saltos, salí decidido y pude sacarlos, así que bueno, la primera manga o batería, como quieran llamarla, termino en el puesto catorce y la segunda termine doce, mejor todavía, con una excelente largada, ahí mitad pelotón, un poquito más adelante. La segunda largada, largué, iba cuarto, cuarto, quinto, no pude más doblar porque me saqué con el acelerador, pero bueno, muy contento, peleando con los de adelante, así que realmente muy contento. ¿Cuántos puntos te trajiste? Seis puntos, el catorce suma dos puntos y el doce cuatro, así que seis puntos. Mi dos experiencias en Colón, como ahora, hice cuatro baterías y bueno, pude traerme en tres puntos, que de, bueno, en Colón hubo cincuenta y seis motos y ahora treinta y nueve. Ahora viene La Rioja y bueno, y esto motiva para entrenar, para seguir motivándose. ¿En La Rioja va a ser similar, digo, el terreno o es otra clase de circuito, lo conocés? No conozco, lo que pude ver es que puede ser más piedra, más duro y más piedra, pero son todos circuitos nuevos que los sábados los estoy pagando con crece, porque al no clasificar tan adelante, después se me complica. ¿El objetivo, Chelo, para terminar este torneo, digo, si bien recién empieza, ¿cuál es? Tratar de terminar, me imagino, lo más adelante posible, ¿cuál es el objetivo que te planteaste en la previa? Sí, en la previa es terminarlo, el objetivo, poder terminarlo completo. Y ahora, bueno, ya uno ya se empieza que puedo estar entre los diez y ya quiere estar más adelante y todas esas cosas. Es importante no golpearse, buscar un equilibrio, ¿no? De andar bien, fuerte y no arriesgar en demasiado. Son carreras muy largas que tampoco te permiten dar a lo loco.